Empresa de Seguros Nacionales, contigo siempre ante los imprevistos. Contigo siempre ante los imprevistos, llega desde la empresa del Seguro Estatal Nacional, Elia Isabel Montes de Oca, bienvenida a la revista Frecuencia 12, una vez más. Buenas tardes, felicidades, felicidades a los padres del colectivo y a Granma, a todos los padres. Gracias Elia por esta felicitación, ayer fue el Día de los Padres. Decía esta promoción que contigo ante los imprevistos, las lluvias que tuvimos hace apenas unos días en el territorio oriental, fundamentalmente en Granma, la provincia más afectada, trajo muchos daños sobre todo a la agricultura, la ganadería, los cultivos varios fueron los sectores más dañados en la provincia de Granma. Y esto trae pérdida a los productores. ¿Cómo la empresa del Seguro Estatal ha ido trabajando ya en resarcir algunos de los daños o lo contratado o lo pactado entre ambas partes? Sí, Junel, mira, transmitir esa tranquilidad, al menos a estos clientes que tenemos, que estamos esperando para pagar con la inmediatez que requiere el momento. Ya las tasaciones han comenzado, tanto al sector asegurado como al no asegurado, pero bueno, nuestros clientes primero, porque hay que resarcirlo y hacerlo rápido, para si existe la posibilidad de poder seguir con un colectivo de ciclo corto o algo que se pueda sembrar, pues utilizar este terreno. Bueno, la empresa del Seguro está con todo su equipo esperando las declaraciones juradas de estos campesinos, una vez que se inspecciona el terreno, se inspeccionan estas pérdidas, las que hayan tenido lo mismo en cultivos varios o toda la agricultura, como en maquinarias. Hay equipos que se han perdido también y el ganado. Entonces, lo que quiero transmitir es esa preocupación. Yo sé que el dañado está muy preocupado, pero bueno, la rapidez con que ellos hagan llegar la documentación, así será la respuesta entonces de la aseguradora, porque es lo que no podemos pagar sin tener las evidencias de un daño. No es que ahora hay que hacer ni ver a este tercero sanidad vegetal o a estas instituciones que vemos en condiciones normales, sino que con solo esa declaración de lo que hay perdido, nosotros vamos a pagar. Ahora, esta tramitación, ¿quién se encarga de hacerla? ¿El damnificado solamente o la realiza a través del agente de seguro que lo atiende? Más bien los terceros, estamos hablando de Cubacontrol, Intermar, aquellos que se encargan de las tasaciones, de inspección y tasación. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estamos teniendo problemas con relación a la movilidad de ellos a los terrenos. Una, por la parte de transporte, que es fundamental. Sabes que nosotros tenemos a estas personas en cada municipio. Se está trabajando cada uno en su municipio, pero hay municipios, por ejemplo, como Bartolomé Mazón, con zonas dañadas que todavía no se ha podido llegar. Y el tasador de allí está haciéndolo hasta donde le es posible. ¿Qué se piensa o siempre hemos hecho en estos casos? Aún al esfuerzo, ubicar entonces quizás al de Guayarriba, a aquellos inspectores que ya terminan en su localidad y pasarlos para estos lugares para terminar más rápido el proceso de inspección y tasación. Es lo que tenemos previsto para esta semana, llegarle por lo menos, y que ya no será en el cierre de mes, pues estamos ya, estamos hablando de día 19, pero los que se puedan pagar en este mes de junio se van a pagar. Qué bueno. Este es un mensaje que transmite tranquilidad, que transmite seguridad a las personas que están aseguradas en nuestra provincia y que sus cultivos, sus siembras, pues sufrieron daños con las intensas lluvias de los últimos días. Gracias, Elia, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia.